Siento como me sube La adrenalina cuando me la tocas me eleva las nubes Solo espero que dure Ya no te me apresures Paso por paso ya verás que algo se nos ocurre Hasta que prendan las luces Si tu quieres la repito tu sabes como es Me pones a bailar al derecho y al revés Solito va creciendo El volumen ya lo siento Ya siento como me baja otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que me vuelve loca Ya se me nota que me provoca Ya siento como te pago otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que te vuelve loca Ya se te nota que te provoca Tócamelo otra vez Tócamelo otra vez Dj tócamelo otra vez Mamacita Suéltale un tempo de esos de los noventa Siento como ya la disco se calienta No le quite, ponle más Y pide no tarrón de champán que ahora vamos a bailar Mira como la lady se emociona Baby ya llegó la hora y ya no vamos a parar Hoy vamos a romper la zona como pa' los tiempos de motivar Si ella quiere el ritmo yo le doy, yo le doy Una cintura dura que golpea como Floyd Tu querías de esto nena y aquí estoy Esta noche contigo me voy Ya siento como te pago otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que me vuelve loca Ya se me nota que me provoca Ya siento como te pago otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que te vuelve loca Ya se te nota que te provoca Tócamelo otra vez Tó, tó, tócamelo otra vez DJ, tócamelo otra vez Tócamelo otra vez Tó, tó, tócamelo otra vez DJ, tócamelo otra vez Siento como me sube La adrenalina cuando me la tocas me eleva las nubes Solo espero que dure Yo voy a hacer que dure Párame Esta noche va igual y fly Párame DJ, suéltale el demo Párame Dale, súbeme la nota Mi ritmo está que pago otra vez Yo siento como me baja otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que me vuelve loca Ya se me nota que me provoca Yo siento como te pago otra vez Tócamelo otra vez Desde la cabeza hasta los pies Tu ritmo que te vuelve loca Ya se me nota que me provoca Tócamelo otra vez Tócamelo otra vez DJ, tócamelo otra vez Sayon, baby Lucita Leno Tócamelo otra vez Tócamelo otra vez DJ, tócamelo otra vez Tócamelo otra vez Tócamelo otra vez Tócamelo otra vez ¡Mamací!